La selección peruana enfrentará a Nueva Zelanda el domingo 5 de junio, que servirá como preparación para afrontar el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022. Según RPP Noticias, previo a su viaje a Doha, la selección disputará un partido de práctica luego de enfrentar a Nueva Zelanda. Sabadell Fútbol Club será el rival de Perú el lunes 6 de junio. Este encuentro será a puertas cerradas y se tiene previsto que los jugadores suplentes en el choque ante Nueva Zelanda sean los que inicien las acciones ante el equipo de la tercera categoría del fútbol español, informó el mencionado medio. El equipo español del Sabadell es dirigido por Pedro Munitis, exjugador del Real Madrid, y está valorizado en 6 millones de euros de acuerdo a información de Transfermark. Cabe señalar que este jueves la selección peruana realizó un partido de práctica y este sería el once para el enfrentamiento ante Nueva Zelanda. Pedro Galese, Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Yoshi Mario Tun, Sergio Peña, André Carrillo, Cristian Cueva y Gianluca Lapadula. Recordemos que Renato Tapia, Luis Advíncula y Cristian Ramos continúan con los trabajos diferenciados. Sergio Peña, volante de la selección peruana, habló en conferencia de prensa y señaló que se siente en un buen momento, por lo que el partido del repechaje será el más importante de su carrera. Además, habló de Paolo Guerrero y Jefferson Parfán. Se puede decir mucho, pero el partido se juega y son 90 minutos que debemos estar al máximo. En mi caso, prefiero hablar menos y demostrar dentro del campo. Creo que si lo hacemos como hemos trabajado, no sé si somos favoritos, pero creo que podemos clasificar al mundial. Dijo el jugador. Es el más importante de mi carrera, es diferente a las clasificatorias pasadas, ya que he tenido más minutos. Es un sueño por cumplir y espero lograrlo. Sabemos que Paolo Guerrero está pasando por una situación difícil. Sabemos que está recuperado y le falta ritmo futbolístico. Nosotros consideramos que Paolo Guerrero y Jefferson Parfán siguen siendo líderes de la selección. Por ahora no están, pero siempre se mantienen cerca, ya que han sido parte del equipo por muchos años. Consideramos que siguen siendo nuestros capitanes y el día que se encuentren al 100% podrán volver, dijo Sergio Peña.